Estudio Tuskigi Este fue un proyecto de investigación que utilizó un tratamiento cruel e inservible para tratar de curar una enfermedad que de por sí ya es bastante dolorosa. Fue un horrible experimento médico que se llevó a cabo en Tuskigi, Alabama, en 1932. En ese momento se estaban haciendo pruebas para el tratamiento para la sífilis, una enfermedad venérea que causa zarpullidos, dolor, locura, ceguera y en última instancia consume la vida. El gran problema es que en esa época estaban usando como tratamiento el mercurio, un compuesto tóxico que causa insuficiencia renal, pérdida de dientes, deformidad y lleva a la tumba. El inhumano estudio fue financiado durante seis meses por el gobierno estadounidense. Sin embargo, siguió durante más de 40 años. Según registros, este horrible experimento se llevó a cabo en 600 pacientes, la mayoría de ellos afroamericanos pobres y analfabetos, pero seguro fueron muchos más. A estos pacientes se les negó el tratamiento real. Es una muestra de todo lo que está mal en nuestro mundo. Estudio de monstruos Este fue un experimento de tartamudeo llevado a cabo en 22 niños huérfanos en 1939 en Iowa. Y fue llamado así por lo monstruosa que era la idea de experimentar con niños desprotegidos. Fue realizado por Wendell Johnson y Mary Tudor, ambos patólogos del habla de la Universidad de Iowa. Estos pseudocientíficos se propusieron a probar que la tartamudez era un comportamiento aprendido causado por la ansiedad del niño por hablar. Y decidieron probarla torturando a pequeños sin hogar. En el horripilante experimento, los 22 huérfanos se dividieron en dos grupos. Un grupo recibió terapia positiva por su habla fluida, que es cuando se trata de corregir con buenas maneras y alentando a los niños. Mientras que el otro grupo recibió terapia negativa, lo que significa que fueron insultados, aterrorizados y golpeados solo por las dificultades que tenían en el habla. El resultado de este experimento cruel fue que el grupo negativo sufrió efectos fisiológicos y trastornos del habla para el resto de sus vidas. Estudio de Marion Sims Puede que algunos de ustedes hayan escuchado el nombre de este supuesto médico, porque fue considerado el padre de la ginecología moderna durante años. Pero hoy sabemos que no estaba lejos de ser uno de esos carniceros de película de terror. Desafortunadamente, todo el conocimiento de Marion Sims del sistema reproductivo femenino proviene de un escalofriante experimento que realizó con mujeres afroamericanas entre 1845 y 1849. Sims realizaba cirugías en mujeres sin anestesia, porque argumentaba que el dolor no tenía magnitud suficiente como para que el uso de anestesia fuera necesario. Algo con lo que las mujeres no coincidían en lo más mínimo, aunque claro, tampoco eran escuchadas. Como se imaginarán, los daños que provocó a sus víctimas fueron incalculables. Pero lo más terrible es que hoy se sabe que ninguna de las cirugías practicadas por este monstruo fueron consentidas. Las mujeres eran obligadas a someterse a los brutales procedimientos experimentales como parte de trabajos forzados. Estudio con guatemaltecos Por desgracia, los pacientes del estudio Tuskigi no fueron las únicas víctimas de estudios abominables relacionados con la sífilis. Los guatemaltecos también se vieron afectados por la experimentación relacionada con esta enfermedad. Y en este caso todo resulta completamente aterrador si tenemos en cuenta que infectaron a propósito a sus pacientes para las pruebas. Escucharon bien. Entre 1946 y 1948, los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala copatrocinaron un estudio que involucró la infección deliberada de 1.500 hombres, mujeres y niños guatemaltecos con sífilis. Y sin que los pacientes supieran nada. Se supone que el estudio estaba destinado a probar productos químicos para prevenir la propagación de la enfermedad. Pero no me imagino un procedimiento más despreciable. La peor parte es que no hubo consecuencias para los médicos o para Estados Unidos. Lo único que sucedió es que el 1 de octubre de 2010, la secretaria de Estado Hillary Clinton emitió una declaración de disculpas. Un papel que simplemente no sirve de nada. El estudio de los trillizos Los gemelos y trillizos parecen un milagro del universo y son sorprendentes, pero hay quienes creen que está bien experimentar con ellos. Por eso está el registro de un proyecto realizado en la década de 1960 y dirigido por Peter Neubauer y Viola Bernard. En un experimento secreto, separaron a gemelos y trillizos entre sí para ver qué factores influían más en el desarrollo de la personalidad infantil, si la herencia genética o la crianza. El experimento salió a la luz cuando tres hermanos trillizos idénticos se encontraron accidentalmente en 1980. Obviamente, los hermanos estaban muy molestos y frustrados porque les robaron la oportunidad de estar juntos. Pero había muchos más hermanos separados que nunca supieron que eran parte de un experimento. En cuanto a los resultados que los psicólogos infantiles obtuvieron del experimento secreto, son una incógnita, ya que las conclusiones se almacenan en un archivo en la Universidad de Yale y no se pueden revelar hasta 2066. El estudio de la prisión de Stanford En 1971, un profesor de psicología en la Universidad de Stanford, llamado Philip Zimbardo, se interesó en estudiar lo que llamaba el origen de la naturaleza humana. Y empezó una serie de experimentos en los que trataba de ver qué sucede cuando pones a personas buenas en situaciones malas. En principio suena como una pregunta normal, pero la forma en que respondió a sus preguntas fue muy lejos. Instaló una prisión ficticia y pagó estudiantes universitarios para que hicieran de guardias y prisioneros. Fuera de lo planeado, el experimento se cerró después de solo seis días porque las cosas se salieron de control. Los guardias se volvieron sádicos, particularmente por la noche, cuando pensaban que las cámaras estaban apagadas. Y los prisioneros mostraron signos de estrés extremo. Resulta que los guardias no se volvieron agresivos por sí solos. Zimbardo siempre alentó el comportamiento abusivo, por lo que hoy se considera un experimento cruel y muy lejos del comportamiento ético. Los cuerpos de Burke y Heide Hacia 1830, muchos anatomistas comenzaron a comprar cuerpos sacados de tumbas por ladrones, o a robar a ellos mismos porque era muy difícil conseguir material para sus investigaciones. Y bueno, puesto que en ese tiempo un cuerpo se podía vender a un buen precio, el propietario de una pensión de Edimburgo, William Heide, y su amigo William Burke, lo tomaron como una oportunidad para volverse ricos, sin siquiera tener que ensuciarse las manos en el cementerio. De 1827 a 1828, los dos hombres asfixiaron a más de una docena de huéspedes en la pensión, y vendieron sus cuerpos al anatomista Robert Knox. Según cuenta, Knox no se dio cuenta de que los cuerpos que le traían estaban sospechosamente frescos, pero yo creo que simplemente no le importaba. De todas formas, eso no evitó que más tarde Burke fuera horcado por sus crímenes, y el caso impulsó que los cuerpos que no son reclamados hoy lleguen a los hospitales universitarios, lo que ahora me suena muy perturbador.